Porque siempre es bueno ir por unas papitas, una piscolita o un sándwich después de la pega En un bar, un día de la semana, con buena compañía, todo puede pasar Acá directamente desde Bar Ramblas, nos juntamos a conversar de todo y de nada Nicolás Pérez, Ismael Quiroga, ya están con el vaso en la mano ¡Salud chiquillos! ¡Salud chiquillos! Es más a Ramblas, estamos con el bar lleno, ya estamos ante la vista de todos ellos Que ya están disfrutando de esta mitad de semana, compartiendo una cervecita, unas papitas Tal como lo estamos haciendo ahora con nuestro invitado, un gran invitado Yo me siento realmente honrado de tenerlo aquí porque de verdad yo soy un fan, un fan de este invitado ¡Fan declarado! Si el Nico me dijo, cuando llegue vamos a sacar la foto al tiro para tenerla sola La voy a enmarcar en mi pieza, la voy a tener ahí, le voy a prender velita Incluso llegó nuestro invitado y se iluminó todo, se iluminó todo el bar... Toda la gente se volvió loca cuando lo vio, de hecho llegó y le dio, lo primero que hizo fue darle un beso a la garzona A una de las garzonas estrella de Bar Ramblas El tiempo no va a perder No, él no pierde el tiempo, ya lo sabemos ¿De quién estamos hablando? Se preguntará usted en su casa Cuéntanos Nico, ¿con quién estamos hoy día como invitados? Un ícono de la cultura pop Un tipo bohemio Un actor Un grande del espectáculo chileno ¿Quién más va a ser? Adriano Castillo Ex compadre Moncho Adriano, ¿cómo estás? Muy bien, oye, encantado de estar aquí con usted en este programa tan simpático Y además tan regado, eso es importante Sí, la idea es atenderlo bien, porque aquí le atendemos papitas No sé si va a querer servirse otra cosita para comer Después vemos, pero ataquemos papitas primero Después vamos viendo Vamos a pedir la carta para que nuestro Adriano Castillo nos pille ¿Cómo ha estado el día Adriano? ¿Todo bien? ¿Tranquilito? Sí, todo bien Tuve que ir al bronco pulmonar al doctor porque ando con una tos impresionante Pero ya pasé por eso Y que he hecho contacto, he visitado a algunos amigos que están enfermos Porque a esta edad, para que ustedes sepan, muchachos A esta edad uno tiene amigos que están enfermos ¿En serio? ¿Y enfermos? ¿En serio? Entonces hay que ir a verlo Sí, pues ya se pidió el tecito para partir Adriano Castillo Solo tecito, ¿no? Sí, solo tecito Sí, para ir para... Para abrigar Un tecito especial Sí, para abrigarse por dentro Eso, eso Un tecito a lo... a lo moncho A lo moncho Claro Exactamente ¿Vamos a recordar las redes sociales, Nico? Oye, sí, estamos en Twitter, en arroba baso en la mano Estamos también en Facebook, en www.facebook.com También es slash vaso en la mano Y en vaso en la mano punto com Ahí nos pueden escuchar también Y además nos escuchan en las emisoras asociadas en Cadena Chile Que son varias, vamos a estar contándoles después cuáles son Pero ahí estamos, en vivo Exactamente, recibimos todos sus saludos con el hashtag Vaso en la mano en las distintas redes sociales Pero partimos con música Esto es Mark Ronson junto a... Se acabaron las papas No importa Pídete otras o unas empanaditas Lo que sea, todo sirve Acá en Bar Ramblas La conversa tiene para rato Con Ismael y Nicolás Ya estamos de vuelta desde Bar Ramblas Manuel Mon 370 Con el amigo, con nuestro amigo Adriano Castillo Ex compadre Moncho Usted lo recuerda de esa forma Nosotros también Vamos a partir la conversación, Ismael Vamos a partir hablando de la vida De Adriano Castillo Oriundo de Concepción, ¿no? Sí señor, Oriundo de Concepción De profesión químico-farmacéutico Químico-farmacéutico egresado Egresado Sí, porque no me titulé Egresé Cosa que yo aún me arrepiento Porque los periodistas me han preguntado muchas veces ¿De qué te arrepientes Adriano? Mira, me arrepiento de no haberme titulado de químico-farmacéutico Y le aconsejo a todos los jóvenes Jóvenes, cierren los ciclos Cierren Y después dedíquense a otra cosa Acá es lo que quieran Pero cierren los ciclos No lo dejen en el aire ¿Pero por qué quedó ahí? ¿Por qué quedó ahí? Porque me interesé más en el teatro Es que yo traía un problema De que yo quería ser un científico Y aquí en Chile El químico-farmacéutico Tiene que trabajar en el laboratorio En el laboratorio Trabajar en la farmacia O bien trabajar en el servicio público Claro Entonces a mí no me atraía mucho eso Entonces como la posibilidad de hacer ciencia En la Universidad chilena es mínima Empecé como a alejarme un poco Y a la vez entré con mi interés por el teatro Porque, mira, te cuento Antes, cuando estaba en el Instituto Nacional Yo saliendo En mi barrio Se armó un grupo de teatro Y un día le faltó un actor y me invitaron Y me gustó esta cuestión Pero no le di mucha bola Pero ese teatro Era muy querido por los actores de la Chile Te hablo de Teniso Ferrada Roberto Parada Pepe Dibochel Mario Lorca Todo gente de izquierda Y nosotros de izquierda también Y estamos hablando de la década del 60 Una década muy política Una década muy política Entonces Yo empecé a ir al teatro de la Chile Y a tener contacto con estos importantes actores de la época En ese tiempo Conocer a Pepe Dibochel Por ejemplo, gran actor Era como andar con Benjamín Vicuña Por huérfano Claro Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Andaba con una bololita X ¿Vamos al teatro? Sí, claro Al teatro de la Chile Ah, ¿tenía entrar? Sí, no te preocupes Yo la llevaba al teatro Y después la llevaba a saludar a estas mamas Ganaba muchos puntos ¿Varias cayeron ahí? Varias Varias Cayeron En ese tiempo costaba que cayeran Mucho 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 La tos sabe que hacer, ¿no? Sí, claro que sé Ahora recomendemos a la gente Si alguien está hoy día Amaneció algo mal ¿Qué podría hacer? Mira Si tiene mucha tos Y no bota flema y cosas mugre Que no bota mugre Es muy gráfica la descripción de la Castilla Que no bota mugre al toser Si no bota mugre Esa es una infección viral Por lo tanto, no debe consumir antibiótico Debe tomar un antitusivo Y algún descogicionante ¿Cierto? Pero cuando ya pasa a la infección A botar mugre O cuestiones de feo color Ahí tiene que pasar al antibiótico inmediatamente ¿Y algún...? Porque, claro La gente tiene que ir a la farmacia Medicarse como corresponde Pero si alguien está en un apuro en la casa ¿Hay alguna forma así como rapidita? ¿Es como un remedio casero o algo así? ¿Alguna tos? ¿Alguna hierbita por ahí? Ah, también Pues sí Cualquier hierba sirve ¿Cualquiera? Porque, claro Cualquier hierba sirve porque Las hierbas tienen la particularidad De tener muchas aguas Tienen muchas aguas Y los principios activos de las hierbas Te favorecen siempre Si que tomen hierba Si no tienen plata Para comprar un antitusivo Hoy hablando de hierba Y de salud ¿Cómo es el temita de la marihuana Para cualquier uso en general? ¿Cómo es el temita de la marihuana En general para cualquier uso? Yo lo veo bien Lo veo bien porque Yo cuando tenía 18, 19 años Ya se consumía marihuana ¿Usted consumía? Yo consumí Pero no me gustó mucho Me raspaba mucho la garganta Ya Cosa que no me gustó Por lo tanto no la consumí ¿Usted era más de jugar a la rayuela corta? A la rayuela corta Jugar al fútbol Porque yo era fanático del fútbol ¿Equipo? No, no tenía equipo en ese tiempo Era de la Chile Porque estaba en la Universidad de Chile Pero no tenía un equipo especial Ni ahora lo tengo A mí me gusta el buen fútbol Si los bolivianos De Strongers Están jugando bien Yo me preocupo De ver a Strongers O a los rusos No tiene equipo Entonces hoy día Adriano Castillo No, fíjate En la serie Los Venegas llora de Colo Colo Y peleamos con el pelado Que sí Es hincha de la Chile Ah, claro Es hincha de la Chile Hace 50 años Oiga, Adriano Sí Volvamos al tema De su De su juventud Usted llegó a Santiago Les contábamos a la gente Que es oriundo de Concepción Sí ¿Cómo fue emigrar De su zona Y venirse a estudiar a Santiago? Mira En ese tiempo No me daba mucha cuenta Pero No fue bueno para nosotros Para mi padre Mi madre Don Manuel Castillo Armijo Y doña Juana Herrera López Que lamentablemente Ya no los tengo conmigo No fue bueno para ellos Porque por allá Por el 50 Yo soy de 1944 Por allá Por el año 50 Hubo una epidemia En Chile De poliomelitis Y de meningitis Imagínate lo que es eso Y agarró Un montón de cabros chicos Pero miles A los que no mató Los dejó en silla rueda ¿Viste? Entonces mi padre Que en ese tiempo Tenía muy buena situación Se gastó todo Para defender a mi hermano Por eso lo admiro Y lo quiero tanto Se gastó todo Lo tuvo vivo Dos años Fíjate que todavía Me acuerdo Cuando con el Con el doctor Vázquez Que tenía consulta Ahí en Independencia Fíjate Porque mi padre Es de esa zona De Independencia De Hipódromo Chile Con el doctor Vázquez Y los contactos Que había con los preparadores Y dueños de caballos De carreras En el exterior Traían de Estados Unidos Drogas que estaban Experimentando allá Y yo me acuerdo De una sola Un antibiótico Que se llama Streptomicina Que ya ni siquiera Se usa Pero en ese tiempo Yo me acuerdo Que el doctor Vázquez Sacaba una jeringa Le ponía El correspondiente droga Doblaba a mi hermano Mi hermano Se doblaba Con un hombre de goma Y le ponía En la columna Compadre Y yo mirando Afuera esta cuestión Y así lo logró Mantener vivo Dos años Único hermano Único hermano Pero tengo una hermana Que nació después Ya Sí Ah ya Oiga ya después ¿Cuándo viene Este camino Esta tierra derecha En que dice ya Sequíquimica y farmacia No hagamos los giles No es lo mío Ya vamos Actuación ¿En qué momento Ya se cuenta Que le empezó A ir bien en la actuación ¿Cuándo fue ese click? Y cuando se dio cuenta Que podía eventualmente Vivir de eso Y dejar de dar Una carrera que había estudiado ¿Por cuánto? ¿Cinco años o más? Cinco años Y una carrera difícil Bien complicada Mira Yo salí a los cinco años Porque estudié cinco años Química y farmacia Por ahí por el año Sesenta y seis Sesenta y siete Algo por ahí Y ya en ese tiempo Había hecho algunos trabajos En festivales De teatro Universitario De estudiantes De teatro independiente Incluso de aficionados Que se hacían En lo que hoy Es la Quinta Vergara Venía gente De todo el país De Arica y Punta Arena Grupos de todo el país Éramos cientos No te voy a mentir Doscientos gallos Ya ¿Sabes tú Quién nos alojaba Y quién nos daba de comer? ¿Quién? El ejército Ah mía El ejército Nos recibía En el regimiento Coracero Que estaba Al final De la calle Libertad Ahora ya Ahora Solamente hay Dos torres enormes Con departamento Pero en ese tiempo Estaba el regimiento Coracero Y el ejército Nos alojaba Y nos alimentaba Después lamentablemente Pasaron cosas feas Pero yo te recuerdo eso Para que veas Cómo es cambiante Las instituciones Cómo cambian Claro Y su opinión De las instituciones Hoy por hoy Del ejército Particularmente Hoy por hoy Lamentablemente Oye todavía No toma una actitud Definida Frente A las violaciones De los derechos humanos Tienen que tomar Una actitud definida Tienen que rechazarlo Pero no basta Con decir Nosotros estamos En contra De la violación A los derechos humanos No puede ser Tienen que Dar información Porque eso Es lo que Nos está matando Eso nos mata Porque tenemos Esa llaga A mí no me va a sonar Hermano A mí no me va a sonar A mí me visitaron Dos veces En el departamento Y Y me dijeron No se acueste Lo vamos a pasar A buscar No me pasaron A buscar Ahí tenía Un gallo con suerte Porque si me pasaron A buscar A lo mejor No estoy hablando Con usted Claro Sí No El mundo del arte En general Fue bien Complicada Esa época Ya pasando Más adelante Los años Adriano Estamos acá Junto al Mortal Adriano Castillo Compadre Moncho Por si quizás No le suena el nombre Vamos a estar conversando Más aspectos de la vida De él Más adelante Acá con el vaso En la mano ¿Cuál fue la primera pega Buena En actuación? ¿Dónde se ganó Los burlacos El turro? Te voy a decir ¿Cuál fue la primera pega? Que ganamos un billetito Decente Además era soltero En ese tiempo O sea Que soltero Vos ganás 15 pesos Y está ahí feliz Claro El problema El problema El problema Es cuando eres casado Bueno Ahí se va la plata Sí Ahí se va todo Oye Mi primer trabajo importante Fue cuando La central única De trabajadores La CUT Crea Por allá Por el año 66 El teatro de la CUT Imagínate El teatro La central única De trabajadores Y parte Con una obra De tres actores Se llamaba Recuento Esa obra De Elizaldo Rojas Un gran hombre de teatro Fuimos al Salvador Y recorrimos Muchos Muchos lugares Donde se habían producido Se habían producido Masacres de obreros Como Iquique Como El Salvador Como el fondamiento De obreros En el estrecho Magallanes Y así sucesivamente Hicimos esa gira Dimos un informe Y nos preguntaron ¿Cuál es la conclusión De usted De esta gira? Yo dije Una serie de cosas Que se yo Y le dije Pero hay una cuestión Importante Yo creo que la CUT Puede tener El mejor Teatro De Santiago Con un peso Que coloque Cada afiliado A la CUT Podemos financiar El mejor Teatro de Santiago Y yo te aseguro Que Lucho Alarcón Pepe Dibuchel Nelson Villagra Tennyson Ferrada Gustavo Mesa Todos van a venir Encantados A trabajar Al Teatro De la Central Única de Trabajadores Lamentablemente Me dijeron En aquella oportunidad Me respondieron Con un eslogan Como suele suceder A veces Me dijeron Mire compañero La verdad es que Nosotros pensamos Que el Teatro de la CUT Tiene que ser Un teatro De trabajadores Hecho por los trabajadores Y para los trabajadores Le dije Pero los trabajadores Del teatro Somos los actores No queremos que El compañero De la construcción El compañero de textil Venga acá Ah no Yo no estoy dispuesto a eso Y me fui Me fui porque Me contrataron En la Universidad Técnica Del Estado El año 67 Y me llevaron a trabajar A una obra De María Asunción Requena Que se llama María No Se llama Pan Caliente Pan Caliente Que es la historia En una población Callampa Con la cual Tuvimos mucho éxito Tuvimos más de un año Dándola En el Teatro Talía Que es el que está Debajo del Cariola Ya Si No Y además Dimos en el Teatro Bulne Que está ahí En la avenida Bulne Como en la tercera cuadra Ya no existe eso Y ahí empecé Y me fue muy bien Siempre los críticos Me trataron muy bien Ya Desde el principio Entonces eso te da Te da fuerza Claro Te da fuerza Entonces Protagonicé Esa obra Después llegó Eugenio Guzmán A dirigir Gran 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 director Eugenio Guzmán Lamentablemente Ustedes no lo conocieron Es el director De La Pérgola de las Flores Ah ya Si Él montó La Pérgola de las Flores Y hay que hacer La Pérgola Como dice Eugenio Claro Porque ahí vaya a tener éxito Oiga Adriano Y conforme pasaron los años Usted fue ganando más notoriedad Y Hay cosas que la gente no sabe Pero por ejemplo Vamos a Confirmarlo O desmentirlo A ver Porque hay gente que dice que usted Era la voz de ¿Cómo se llama El de Garfield? John Bonach John Bonach ¿Es cierto? ¿O es una falacia? Eso es verdad Mi amigo Es verdad Yo era John Bonach El dueño de Garfield Y el Garfield Lo doblaba Mi querido amigo Sandro Larenas ¿Y cómo llegó a esa pega? ¿Por qué? Porque esa pega La agarró una productora De un amigo mío De Leonardo Césped Él la tomó De James Davis Que es el dueño de Garfield James Davis Se la pasó a él Estuvimos dos años doblando Con un equipo de 6-7 No teníamos más Dos años grabando Pero después Por alguna razón Parece que otra empresa Le ofreció mejores precios A Jim Davis Y se llevó solamente A Sandro Larenas Y los demás Para la casa Oiga ahí Estaba comiendo una papita Siempre hace lo mismo Inmael Hablando con la boca abierta Que de verdad Pues así se conversa En un bar Pues nada más Y con cariño El personaje Que era algo desaboso Ya por ejemplo Ahora ya Con los años No Esa era una voz De un tipo medio nerd Sí Y un poco gay También porque Había una chica La vecina Que era estupenda Que llegaba Y se lo ofrecía Y él Preocupaba el gato Entonces era un tipo Era un tipo Que hablaba así ¿Viste? Pero Garfield ¿Qué estás haciendo? No te comas Toda la lasaña Por favor Era un tipo Que hablaba así ¿Viste? Un poco meliflo Un poco Alargaba las palabras Y yo lo encontraba Medio raro Al weón Bueno y bien Pavo también Pavo Pavo O sea Estamos hablando Del opuesto A su personaje Emblema Que es el compadre Moncho Exactamente Por eso que Yo creo que Cuando una mujer Tiene a bien Darte la pasada Tú tenés que Aceptar esa pasada No puedes No hay que perder Ninguna oportunidad Ninguna Ninguna Bueno Usted sabe eso Usted no ha perdido Ninguna 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 A veces A veces hay un problema Cuando la chica Que quiere algo No te gusta mucho O francamente No te gusta Tú Como eres Un guay machista Puta te crees La raja Tú vayas Te calles igual Claro Pero no es lo mismo Que cuando la chica Te gusta No es lo mismo No A ver Mira Yo creo que estamos Entrando en una etapa Fundamental Desde el capítulo De día De vaso en la mano La etapa De las lecciones De día De compadre Moncho Adriano Castillo Yo creo que Todas las necesitamos Oye Si Yo quiero preguntarle A Adriano Sus técnicas De seducción Pero Ya Cuéntame Que nos cuente después Porque primero Tenemos que ir a la música ¿No Ismael? Exactamente ¿Qué vamos a poner ahora? Ya Vuelve rápido de fumar Y entra luego Que ya estamos de vuelta Por supuesto Que con el vaso en la mano Desde Bar Ramblas Con Ismael Y Nicolás Ya Adriano Habíamos dejado Planteada la pregunta Yo creo que usted nos cuente Un hombre De esfuerzo Pero también Un galán ¿Cuáles son Los secretos De seducción Para tener Una mujer Como la que usted tiene? Porque Te adelantamos Que al menos Nicolás y yo Estamos solteros Queremos también Tener una guía Porque yo creo que A esta altura Ya algo estamos haciendo mal Tenemos que enderezar un poco No agarramos nada Es el resumen No No han agarrado nada Bueno Ningún silete Ningún lomo Primer corte Puro guachalomo Puro tapapecho Bueno y tener un consejo De Adriano Castillo O sea Yo Cuando estudié Escuchemos Adriano Castillo Mira Nosotros Toda la vida Aunque Mucha gente Crea que es un concepto Machista Andamos detrás De las minas ricas Siempre Siempre Entonces Si alguna vez Se te presenta La posibilidad De una mina rey Tú no tienes Que darle bola Porque todos Le están dando bola Todos andan detrás Corriéndole la silla Trayéndole Lo que ella pida Todos andan Pero preocupados Atendiéndola Vos No haces nada De eso Vos no le dais bola Eso es para que ella diga Y este weón feo ¿Qué se cree? ¿Qué se cree este weón? Pero si este weón Debería estar como Como alfombra Weón Abajo Mira ¿Qué se cree? Pero ya se fijó en ti Ya se fijó en ti Ya Punto uno Después de eso Después de eso En alguna posibilidad Siempre se presenta posibilidad La invitada A tomar un cafecito Si tú trabajas con ella En el espectáculo Repasa un libro O le das alguna indicación Pero No una indicación De muy preocupado No Tú le decís Mira mi hijita Ten cuidado Te vi el ensayo Ten cuidado Cuando te paras Al lado de fulano Porque te tapas Porque tú Eres tomada Con la cámara de acá La de esta Entonces ten cuidado Destápate un poco Destápate Y listo Y nada más Y te vaya otra cosa No le dais más bola Ella hace lo que tú dices Hace la segunda fase De a poquito Entra de a poquito No de a poquito De a poquito Las minas lindas Saben lo que son Entonces se hacen derrogar Se hacen derrogar Porque tienen Todos estos pretendientes Y cuando ya Estamos más cerca Ya acercándonos A la relación ¿Cómo se mantiene? Todavía no Después combina Un cafecito Un traguito Y en lo posible Siempre tenés que estar atento A un dato importante Por ejemplo Ella Las mujeres siempre Tienen un problema Siempre Siempre tienen un problema Que las aqueja Siempre tienen un problema Entonces tú le dices Así es No de a poquito de nada Te noto preocupada ¿Qué te pasa? No, es que tengo un problema Que se yo Pero cuéntame A ver Que se pasa A lo mejor Lo podemos solucionar No, es que Cuéntame ¿Qué te pasa? Mira, me pasa esto Y esto Y esto Porque en el banco ¿En qué banco? En el banco En el Edwards Ah, ya Ya ¿Y con quién? ¿Quién es tu ejecutivo ahí? Fulano de tal Ah, ya Espérate Tú sacas celular Ahora ¿Qué es? ¿Aló? Cortés Sí, hola Aquí estoy con fulanita de tal Mira, tiene un problema El ejecutivo es El Jaime Arrasol ¿Por qué no la atendís tú? Te la voy a matar mañana Oye, entre nos Te va a ir de la espalda Estupendo Ya, mijito Tú la atiendes Tú la atiendes Ya Saca una tarjeta Y coloca Cortés Es aquí lo que te dije Trátala muy bien Ella va Y cortés Arregla el problema Ahí ya la bombachita Bajó Cinco centímetros Porque no hay cosa Más afrodisíaca Que un solucionador De problemas Y eso durante toda la vida Durante toda la vida Tú arreglás el problema Cuando estás casado Y eres un rey Eres un rey Hasta las amigas Te defienden Cuando te mandas Y una caga Pero viste lo que arregló El otro día Viste como te atiende Ah Otra cosa Ya cuando estás Ya en una relación firme Tú tenés que ser atento Tenés que ser atento Tenés que hacer gestos Por ejemplo Si estás casado con ella Le servís desayuno En la cama Si hay hijos Si hay hijos Paseáis el cabrón chico A las tres de la mañana No mijito Usted duerma Duerma Y vos paseáis el cabrón chico Y la otra cosa No Yo hago las compras Submercados ¿Qué es lo que quieres? Deme una lista Y vais como hueón Con una lista Es como siempre de hueón Que decía el Coco Legrano Eso Yo siempre lo repito Como dice Coco Siempre de hueón Por la vida Siempre volas triste Y te va a ir bien hueón Es igual Después de arreditos Es una suerte de inversión Porque dice Ah pero como no lo vas a dejar Salirse tan bueno conmigo Obvio Obvio ¿Por qué? Porque tú dices muchas veces Si mijita Lo que usted quiera A la orden mijita Si mijita Si mijita Cuando tenía unos treinta Si mijita ahorrado Podís mandarte una cagada Y dejarle escoba Y no te van a decir nada Hasta las amigas Te van a defender Oiga que ¿Qué cagadas has mandado? No me he mandado algunas Porque La Beatriz Una mujer excelente ¿Cuántos años de casado ya? Beatriz Alegre Está acá Sí Veintidós Veintitrés Veinticuatro años ya Fíjate Oiga y como fue Siguió esos mismos pasos Para tenerla No la pescada No Nada Cuando apareció en éxito El programa El Pollo Fuente ¿Lo alcanzaron a ver ustedes? Sí El programa Éxito El año 88 89 No yo tenía Dos años Ya No Viste Había un programa En el mediodía Que se llamaba Éxito En que había un equipo cómico Con grandes actores cómicos Como Eduardo Thompson Chicho Azúa Jorge Franco La El Bessia Viera Y Que se yo Alguien más En este momento Se me olvidé Clásicos revisteros Claro Oiga Adriano Cómicos fantásticos Y yo era el serio Entonces yo hacía los papeles serios Yo era el bandejero Yo era el que producía El anticipo del chiste Yo decía Pero ¿Y cómo? ¿Por qué la señora dijo que no? Porque Y remataban con un chiste El bandejero se llamaba Yo era bandejero En ese programa Oiga Adriano Simple y red Confesó Tres mil mujeres en su vida Sí ¿Cuántas usted? No Yo creo que Tener tres mil mujeres En la vida Significa Tener una mina distinta Todos los días Yo lo encuentro Absurdo Absurdo No tiene sentido No tiene gracia Tú te cabrías A la semana te cabrías De estar haciendo ese ejercicio Porque a mí me pasó Me dijeron algún tiempo Por ahí por los 22 23 años ¿Ya? Ah tiraba aquí Tiraba allá Porque estábamos locos Con los hippies Pero a la semana Ya me quedaría Dije yo Esta cuestión no tiene Ni una gracia ¿En serio? ¿Se cansó del sexo? Sí Adriano Castillo Pero Yo creo Que tres mil mujeres Significa una mujer Todos los días diferente Por lo tanto Mil mujeres Son tres años De relaciones con mujeres Tres mil Mujeres ¿Cuántos son? Claro Sí pues Toda una vida Toda una vida tirando Claro No yo creo que son weones Están puros Primero están mintiendo Y segundo Están haciendo Están haciendo el ridículo Un weón dijo Cinco mil ¿Y Jim Simmons? ¿Cómo se llama? Vale Pero también Otro que ha hecho harto Es el de Motorhead El vocalista de Motorhead Lemmy Kimsner También También Es uno de los que va Bueno Jim Simmons El de Kiss La lengua La lengua loca La lengua loca De Jim Simmons Exactamente Bueno pero la fama Da esa facilidad por lo menos Sí Hoy no Me la da a mí Que soy un weón Al lado de esos que nombraste Soy un weón De este pobre Pero lógico Esos weones Se pasean por el mundo Yo me paseo por Chile No más ¿Viste? Cualquiera lo puede hacer Porque vamos a comentar Una notita Que salió Dentro de estos días Que Estamos hablando Es Pablo Curar ¿Quién es Pablo Curar? Es el director De la agencia Alta Comunicaciones Que dijo básicamente Que los chilenos Son feos Ya Dijo él Que luego unas cuentas Nico Este es un periodista Que tiene a cargo Muchas marcas importantes Nike, HIV Agencia de publicidad Comunicaciones Comunicaciones Un tipo Muy cool Entre comillas Claro Que dijo Estas declaraciones En el marco De un reportaje Sobre el boom De las fashion bloggers En una entrevista En la revista Alzado Del Mercurio Esmael Ya Exactamente Dijo La moda Yo sigo comiendo Pagos fritas Perdónenme Pero esto es real La moda es aspiracional Dijo La belleza es aspiracional Porque Chile es feo O sea Es cosa que Venir por la calle Somos una raza fea En general Oye que categórico Y más encima Después dijo De 10 mujeres chilenas Quizás Una salva Una salva No Se equivocó Se equivocó ¿Estaba? Usted No estoy No estoy de acuerdo Con él Además Yo no le daría Tanta importancia Lo que pasa Es que Los programas De farándula Le tienen que dar Importancia A estas cosas En mi tiempo Cuando no existía La farándula Nosotros decíamos En el café Oye viste Lo que Lo que opinó Este hueón No está loco Y vamos Otra cosa Fuera Fuera Es decir Es una opinión Que va a molestar A mucha gente Pero es una opinión Como cualquier otra Podía haber hablado De los gays Podía haber hablado De las flacas De las modelos No hay que darle Tanta importancia ¿Para qué le da tanta importancia A ese hueón Que yo no tenía ni idea Cómo se llamaba? Ahora sabemos El nombre Ninguno de nosotros En verdad Pero bueno Ahora sabemos Cómo se llama El hueón Oye Adriano ¿Te consideras Un hombre feo? Yo sí Toda la vida He sido feíto Incluso Mis tías Me decían El feo ¿En serio? El feo Ni siquiera el vínculo De la familia No, no, no Feo para allá Feo para acá Mi tía Matilde Que era la hermana mayor De mi madre Mi madrina De bautismo Me decía Feo para allá Feo para acá Yo nunca tuve problema Nos quedó claro Que no ha sido impedimento En absoluto Claro Y yo demostré Que a pesar de ser feíto Siempre me fue muy bien Con la chica Siempre Es que la labia Sí, la labia Además del tono de voz Claro Hay una chica Que dice Oye que linda voz Viste Y les gusta Y de repente A las mujeres Les gustan las manos De los hueones ¿Podís creer? Les gustan las manos Y la mujer Es un ser muy particular Viejo Tú tenés que entenderla Es decir Con la mujer Tú no podías andar curado Compadre No ¿Qué no? Podías andar A medio Medio filo Y no vaya a tener Ni un problema Pero si andáis curado Ella va a andar Con el cogote ¿Y si ella es curadita también? Ahí tenemos un problema ¿Y le gustan los dos ahí? Ahí tenemos un problema Porque eso va a ser fruto, fuente De situaciones desagradables Sí 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 Oiga Adriano Estaban hablando de las chilenas Que este personaje Las calificó de feas Sí Pero hay un sitio web Que elaboró un mapa Que catalogó a los países Según su atractivo físico Ya En Latinoamérica Las que lideran este ranking Son las colombianas Y las argentinas ¿Qué le parece? Me parece bien Está bien lo correcto Sí Yo estuve en Colombia Actuando En un festival de teatro En Manizales Y pude comprobar Que las chicas son Muy lindas Además las de Manizales Son particularmente bellas Ahora Nosotros también Tenemos muchas mujeres lindas Muchas mujeres lindas Las argentinas Viven cuidándose Claro Una vez Mi hijo Javier La primera vez Estaba en segundo De Sociología en la Católica Y fueron con sus compañeros Estos no van a Cartagena Estos van a Buenos Aires A Río Claro Entonces Este weón fue Con su amigo A Buenos Aires Y al día siguiente Que se habían ido Me llama por teléfono Yo me pregunté ¿Qué le pasa a este weón? Hijo ¿Qué pasa? No me dijo Estamos en una discoteca En Mar del Plata Así ya hubo algún problema No No hay una mina fea Son todas ricas Le dije Sí Allá son todas ricas Ya pásalo bien Chao Pero se cuidan Es el tema Ellas se cuidan Se cuidan Y son todas rubias Claro Bueno la sentencia italiana Que hay No y la gran mayoría Se tiñen hermano Sí ¿Lo ha comprobado? Está comprobado ¿Usted lo comprobó? Yo lo comprobado Sí Empíricamente claro Mucho taxi Mucho taxi Sí Oye Adriano Usted comentaba Que es bien complicado Entender a las mujeres ¿Verdad? Si no No se va a saber Cualquier persona Pero hay que hacer esfuerzo Hay que hacer esfuerzo ¿Y a esta altura De la vida Sigue sin entenderla O ya llegó un punto Que ya Ya la entendía Isagrano Castillo No Sí Uno Uno con 70 años Ya entiende bastante Bastante El género femenino Pero igual Pero igual tenés sorpresa Siempre te dan Un sorpresa Siempre ¿Cuál fue la última sorpresa Que le han dado? No De repente Beatriz me dijo Tú que eres mi enemigo Yo enemigo Quizás ¿Qué es lo que quiso decir Con eso? ¿Viste? ¿Cómo vas a ser enemigo tuyo Mujer? ¿Cómo se te ocurre? No Me dijo Tú eres mi enemigo Siempre piensas lo contrario Que yo Pero eso no acertó Y ahí entramos En una discusión Ah Esa es otra cosa Nunca Discutas con las mujeres No le vas a ganar Nunca No discutas Con las mujeres Nunca Ellas te van a ganar Siempre No hay por dónde No hay por dónde No, 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 no ¿Lo ha intentado Siquiera alguna vez? Sí Lo intenté Cuando tenía 20 21 años Pero ya fue Me cabreé Después dije Sí, sí, sí Lo que tú digas Lo que tú quieras Lo que tú digas Estamos hablando Que Adriano Castillo Ya son los 23 años Y ya sabía ya Ahí a esa edad Cuando ya dejó Hijo que ya Ya tiró suficiente De 23 para adelante Un hombre que ya Listo ¿Cuántos sagas Adriano Castillo De ahí para adelante? He aprendido bastante Sí, qué humilde Qué humildad La humildad De los grandes He aprendido bastante Oye, he aprendido bastante Bueno, pero Por lo que vemos Lo que más he aprendido Es de mujeres Adriano Sí Sí, es cierto Y es un tema que veo Que le apasiona Me apasiona Y además que eso es lo que Me hace atractivo A los jóvenes Porque los jóvenes dicen Este gallo tiene que saber Por eso me dicen Gurú Maestro Y me tocan Hay un mito que dicen Que si lo ven a usted Pasar por ahí Por el Paseo Humada Que mucha gente lo ve por ahí Le trae un buen día Sí Eso se dice También se dice Que está en dos lugares A la vez Eso Soy ubicuo Claro Que estoy en dos Tres lugares a la vez Claro Eso fue porque Un día Estaba en la estación Escuela Militar del Metro Y se me cruza un señor ¿Cómo está? Me dice ¿Cómo le va? Pasó Yo tomé el Metro Me bajé en la estación central Hice unos trámites Volví al Metro De la estación central Y aparece este gallo Chuta me dijo Pero si usted estaba recién En la escuela militar Entonces se creó el mito De que yo soy un gallo Que está en muchas partes Además que hay algunos hueones Parecidos a mí Hueones cabezones Pelucones Dientones Con barba ¿Qué? Hasta me confunde Con el profesor Rosa Profesor Rosa ¿Qué profesor Rosa? ¿Cuándo el profesor Rosa Tenía operas? Oye ¿Qué es lo más raro Que le han dicho en la calle Aparte de eso De estar en dos lados a la vez? ¿Quién es lo más raro? La verdad es que Que doy suerte ¿Sí? Eso es raro O sea la gente lo toca Así como Porque me tocan Muchas fotos también en la calle Oye cualquier cantidad de fotos De hecho hay gente Que anda hasta con la polera Del compadre Moncho Sí Sí Una vez hace algunos años atrás Me llamaron unos chicos Que hacían poleras Y me dijeron Adriano puta Podemos hacer poleras Con tu fotografía Sí Háganlo nomás Pero eso sí Me regalan una Me regalaron dos Y ahí vendieron bastante Se ganaron unos billetes Me imagino Cómo deberían haber vendido Ahora yo por supuesto No les cobré nada Pero ahora sí Almacenes París Almacenes París París Porque una vez Entre las muchas veces Que me han pedido consejo Un hombre de unos 35 años Me agarró en Huérfanos Con San Antonio Y me dijo Adriano Y me dijo Adriano Podríamos hablar Pero cinco minutos No más Pero muy bien Vamos a tomar un café Y me llevó al café Que está en la esquina De San Antonio Con Huérfaro Del Caribe Nos tomamos un café Y le dije ¿Qué te pasa Juan? Me dijo Estoy enamorado De mi mujer Pero excelente Excelente Que estoy enamorado De mi mujer ¿Y cuántos años? Tres Cuatro años He casado Ya Pero ¿Y cuál es el problema? Me engaña ¿Cómo? Me engaña Pero ¿Estáis seguros? ¿Estáis sospechando? A lo mejor tú eres muy celoso No me engaña Yo lo he comprobado Me engaña Me engaña con otro tipo Y no una vez Sino que varias veces Yo lo he comprobado Ah ¿Sabéis compadre? Lo que tenéis que hacer Es agarrar tu maletita Y chao compadre Te tienes que ir No puedes soportar Una cosa así No puedo No puedo Pero ¿Cómo no vaya a poder? ¿Cómo vaya a soportar Una huella así? Estoy enamorado Estoy enamorado Yo no la puedo dejar Chuta compadre Te deseo mucha suerte Pero vaya a sufrir Como chino Como chino Yo te Yo te recomiendo Que agarres tu maletita Y te vas Déjala Oiga Adriano Ya que tocó el tema del café Imagino que usted es un Habitual Por esa zona del centro Cuéntenos ¿Cuáles son sus picadas de café? ¿O sus picadas de cervecita? ¿Del chopito? Le pedimos a Adriano Que empiece a elaborar Un momento La lista de café Para que nada Quizás un mapita Vamos a A una canción ahora Vamos con A una canción acá Con el vaso En la mano Mientras pides un sanguchito Toma el celular Mándese whatsapp Pendiente Y de paso Tuiteanos Acá te leemos siempre Con el hashtag Vaso en la mano Estamos de vuelta Estamos de vuelta acá Con el vaso en la mano Vamos a revisar Redes sociales Carta gente Que nos está Comentando Tengo algunos saludos Rápido acá Porque me llegan Acá al teléfono Al twitter Facebook Que nos están Escuchando todo Con el vaso en la mano Tenemos a Claudia Rojas Dice Fel auditora Nos alega Que no le dejamos Terminar la historia Del tipo Que se lo estaban cagando Se terminó La historia Era muy dramática Pobre hombre Que será de él Que será de ese Pobre sujeto Gilda Medina También nos está Escuchando Le manda muchos Cariños Al compadre Moncho Adriano Castillo Jorge Carvajal También nos pregunta Le dicen Adriano O compadre Moncho No me dicen Compadre Moncho Dicen compadre Moncho Claramente Que más tenemos acá Tenemos saludos De Joan Galdámez Que le es químico Farmacéutico Así que se siente Un colega suyo Así que le manda Harto saludos También Miguel Núñez Profesor Que está bien Agradado de escuchar Al compadre Moncho Nico Oye Cata Pérez Dice ¿Y qué dice De los hombres chilenos Que a su edad No llegan En buen estado? A ver ¿Qué otro más tenemos? Para que después Lo responda Adriano A ver Alvarito Puestame el siguiente tweet Nunca es tarde Le dicen a Adriano Castillo Para que termine Su carrera Mira Para que ejerza Como químico Para que ejerza Como químico Farmacéutico Quizás Quién sabe A ver Arroba vaso en la mano Estos son los programas Que vale la pena Escuchar Y con su buen Tinto Bueno no estamos tomando Ningún tinto Pero hay harta cervecita Adriano también Claro Paula Estaba escribiendo Un saludo para ella Que nos están comentando La gente acá Con el vaso en la mano Dejamos algo pendiente ¿No Nicolás? Si La ruta del café Si Café genérico Café con piernas Café con leche ¿Cuál? ¿Cuál es el café? El café Tiene que ser café con piernas Sí Primero En los años 70 80 Era el café tradicional Tú ibas a tomar Un café al Haití En segunda cuadra De un más Viste conversar Con los amigos Pero no tenía Ninguna cosa De piernas Las chicas Eran agradables Por supuesto Pero no era una cosa De mostrar piernas Ni mucho menos Pasó el tiempo Y se crearon Los cafés con piernas Y actualmente Yo soy asiduo De tres cafés con piernas ¿Cuál es? El ranking del compadre Montadriano Aquí viene el ranking Dos Que se llaman Bombay Uno de ellos está En la mitad de la cuadra Moneda Entre Bandera Y Morandé Bombay Otro Bombay Está En Morandé Entre Agustinas Y Huérfanos Chicas muy Muy lindas Muy lindas todas Y otro café Que yo voy mucho Y donde me atiende A la Holguita Una morena estupenda Es el Cacos El Cacos Está En Estado Con Agustina En una Galería muy cortita Que hay ahí Como Muy cortita Así como Viraje de laucha Muy cortita Ahí está el Cacos Muy buen café Chicas lindas Y te atienden Muy bien Café Muy agradable A esta altura El Bombay Y el Cacos Deberían pagarle A Adriano Castillo Por la mención Publicitaria Han cambiado Con los años Imagino Por ejemplo Traer Morandé En compañía Hice una rutina Que nos mostraba Como que las colombianas Estaban trabajando En café con pierna Claro La forma en que se trató Fue un poco ofensiva Pero tampoco Es una realidad Que la gente va Y suele ver Chiquillas colombianas Chilenas Porque todos los países Pero Panameñas Hay muchas chicas colombianas Que en estos cafés Que yo he nombrado Son muy bonitas Tienen muy buen trasero El trasero Es lo que más llama la atención ¿Qué le gusta más a usted? ¿El trasero O la pechuguita? La verdad Es que el trasero Te llama mucho la atención Por la mirada del ciclista La mirada del ciclista Describa la mirada del ciclista La mirada del ciclista Es la mirada que ella te da Cuando Imagínate que va andando En bicicleta Y te mira para atrás ¿Cierto? Esa es la mirada Es como la portada de Lolita De la película Exactamente Exactamente Y cuando va a los cafés Me imagino que ya Usted es el cliente habitual Las chiquillas lo tratan con cariño Muy bien ¿Cómo es la relación De Adriano Castillo En el café? Muy bien Pero yo soy muy respetuoso Porque No se trata De ponerse fresco Con las chicas Tú tenés que ser un gallo No podés ser un picante Que se ande tirando al dulce No Tú las tratas bien Ella te tratan bien Y hasta luego Es como el mismo consejo De Dianico Que nos está entregando Adriano Castillo ¿No? Eso de no pescar tanto Haciendo un paralelo Sí Sí Tú no No tienes que poner Portarte como un rufián Tú tienes que ser un gallo Tranquilo Respetuoso a la mujer Eso es muy importante Los chilenos Tienen que aprender A respetar A la mujer Uno Nunca Golpearla Aunque te saque de quicio Claro Nunca Golpearla Dos Escuchar Escúchala No pelees con ella Y trata de entenderla Oye que buenos consejos De Adriano Castillo Pero quiero hacer un pequeño paréntesis Para saludar a Lito Cruz Que nos habla por Twitter Que nos dice Escuchando desde San Salvador En Centroamérica Interesante proyecto Mira Internacional Con el vaso a la mano Internacional Mira que bueno Saludos para allá Una de mujeres guapas también Seguro Latino En general ¿Cuál es la parte del mundo Donde más le gustan las mujeres En Latinoamérica Europa En Latinoamérica A mí me gustan las argentinas Ya No hay vuelta Me gustan las argentinas Por el cuerpo Por la personalidad Claro Pero en el mundo Yo soy un admirador De las eslavas Sean rusas Claro Croatas Lo que sea Son preciosas Aquí hemos tenido alguna Sí Hace años atrás Usted no había nacido Llegó una chica Que se llamaba Estanca Matich Estanca Matich Preciosa Trabajamos en éxito con ella Ahora está casada Con un diplomático Es mujer de un embajador ¿Y tampoco usted En la pesca o...? No, no, no Es que ahí no hice nada Porque ya estaba con la vía chica Ah, ya, muy bien Sí, bueno No hay que ser El tema La fidelidad Es muy difícil ¿Es muy complicado? Es muy difícil Sobre todo Para un gallo que tenga fama Es muy difícil Porque la fama Es una felicidad Muy grande Las chicas dicen Ay Me acostaría con este tipo Porque eres famoso Porque te conocen Quiere contarle a las amigas Que se acostó contigo Entonces la fama Te ayuda a tener Ese tipo de relaciones Claro Pero Bueno O sea, sus problemas también Bueno, pero la monogamia Es viable Sí Es viable Para un famoso Para un tipo conocido Sí Yo a los 70, hermano Soy monógamo Por favor ¿A los 40? Pero a los 40 no A los 20 A los 40 no Y a los 50 tampoco Empecé Tomarte 4 viagras Para poder responder Esa chica Porque ella siempre Queda mirando Y dice Y eso era todo Como el caso Menem Boloco ¿Quién? Menem Boloco Mira con Arroba Caíto Así que lo seguimos Y el pobre compadre Moncho Cruzola La mea corriendo Mira Estaban acosándolo No, pero yo no corrí Porque me venían siguiendo Yo jamás me le hago el quite a eso Yo no los vi No los vi Porque yo no tengo ojo en la espalda No, claro Yo atravesé corriendo Porque de ahora estaba apurado Muy bien Oye, Nico Seguimos nosotros, ¿no? Seguimos nosotros Nos despedimos de las emisoras De Cadena Chile Pero seguimos transmitiendo por internet A través de VasoEnLaMano.com Seguimos con Adriano Castillo Mientras pides un sanguchito Toma el celular Mánda este WhatsApp pendiente Y de paso Tweetianos Acá te leemos siempre Con el hashtag PasoEnLaMano Ya estamos sin censura Ismael Oye, está buena la conversación Acá con el compadre Moncho Adriano Castillo Que tenemos el honor De que no hay primero Nos dio consejos de día Lecciones importantes Un nombre que El mismo reconoce Que sabe Desde los 23 para adelante Que sabe mucho También nos dio la ruta De los Café con Pierna Del centro Dos Bombay Y el otro ¿Cómo se llama? El Cacos El Cacos Que lo atienden muy bien Ahí en la galería chiquitita En la galería chiquita De Estado con Agustín Sí, y ya me imagino Que hablando de toda La relación que usted tiene Ahí solida Consolidada Con Beatriz De la galería chiquitita Y ya no le pone problema Porque el Cacos De los Café con Pierna No, ella tú crees que se va a problemar De que yo vaya a ver chicas lindas No, ni se anda nomás Ella me conoce Ella sabe que yo no me voy a votar A fresco con ninguna de esas chicas Tiene un problema Tiene Twitter Adriano Castillo, ¿no? ¿Cómo? Tiene Twitter Adriano En las redes sociales Adriano Castillo Yo me fijé Facebook y Twitter ¿Sí? ¿Sí? Yo no me he dado cuenta Ni reviso ¿En serio? ¿Cuál es su Twitter? El Twitter es Adriano Actor Adriano Actor Arroba Adriano Actor Sí, la gente lo puede seguir también Incluirnos ahí en los mensajes Vamos con una canción Para ir a la vuelta Con el Con el cuestionario Con el cuestionario Se acabaron las papas No importa Pídete otras O unas empanaditas Lo que sea Todo sirve Acá en Bar Ramblas La conversa Tiene para rato Con Ismael y Nicolás Estamos de vuelta acá Con el vaso en la mano www.vasoenlamano.com Arroba vaso en la mano Hashtag vaso en la mano Nos comentan acá Tenemos otro saludo Para Roxana Varela Que también nos está escuchando Fiel auditora Con el vaso en la mano Está ahí pegada Ahí al parlante Al teléfono Al computador Donde sea que nos estén Escuchando con nuestro invitado Estrella estelar Acá con el vaso en la mano Adriano Castillo Por supuesto Nico Hoy Ismael ya llegó El momento de someter A Adriano Castillo A nuestro cuestionario Creado por expertos periodistas De la BBC Del diario El País De los medios más importantes Del mundo Nos ayudaron a elaborar Este cuestionario Que tiene muchas preguntas Muy duras todas Exactamente Así que llegó el momento De poner a Adriano Castillo A prueba Presentemos El cuestionario Con el vaso en la mano Ahora nos ponemos Más Tenso Ahora nos ponemos tenso Para reparar esta serie De preguntas Que le vamos a hacer A Don Don Adriano Castillo Ex compadre Moncho Sí No Soy todavía el compadre Moncho Ah es todavía el compadre Moncho Sí Voy a Ahora voy a Melipilla Animar una fonda Para el 18 Como el compadre Moncho Adriano Castillo ¿Tiene algo del compadre Moncho? Sí Sí por supuesto ¿Qué cosa? La capacidad de juego Ya Todo Básicamente la hora de conversación Que hemos tenido La fiesta La fiesta Las minas El trago La comida Pasarlo bien Pero yo soy un gallo serio Este gallo es un tiro al aire Yo soy un gallo serio Ya Perfecto Partimos ¿Trago favorito Adriano? Piscola Álvaro Sano o Coco Legrán? Coco Legrán Sus últimos días ¿Dónde los quiere pasar? Los quiero pasar con mi mujer Acompañado por ella Ojalá En buenas condiciones Y que me dé un ataque al corazón Y me vaya Al otro lado Tranquilo En el sueño ojalá En el sueño ojalá Claro Oiga ¿Teo café? Café Con pierna ya está claro ¿Placer culpable? Placer culpable Es decir los cafés con pierna Sí Qué bien Acá en la categoría ¿Le da cierta culpabilidad todavía o no? No, no Pero si tú me preguntas Un placer culpable Sí Yo soy nacido En los cafés con pierna Y mucha gente Es criticada por eso Muy bien Oiga La tele en la casa ¿En el living o en la pieza? En la pieza ¿En la pieza? Sí, en la pieza Y comentando con la mujer Sí Y para el problema de intimar No hay atado Y la gente dice que cuando ya llega La hora de los que hubo No, si eso no es problema Terminas de ver la tele serie turca Y atacas Si es que hay interés ¿Ve la tele serie turca usted también? Sí ¿Cuál? La tele serie Hay como tres ahora ¿Cuál? Sí, no, yo veo el sultán Ah, ya La del trece Hoy yo soy adepto del trece He trabajado mucho en el trece Y es una muy buena tele serie Que ha dado en el clavo de lo que es la tele serie Y yo creo que nuestros realizadores chilenos Tienen que sacar muchos, muchos buenos consejos De esa tele serie turca Perfecto, Adrián Adriano Ya ¿A qué edad perdió la Virginia Adriano Castillo? A los 16 ¿Y con quién? Con una chica que vivía en la calle Santo Domingo Trabajaba en una casa al lado de la casa de un compañero de colegio mía Yo entré muy chico al Instituto Nacional en cuarta preparatoria Lo que es cuarto básico Y salí a los 18 Entonces estuve nueve años con mis compañeros Y me acuerdo que en la calle Santo Domingo vivía el chino Wong Vivía en una casa grande de tres pisos La madre, una mujer encantadora Me atendía muy bien Y yo siempre me iba caminando a mi casa Que quedaba como a seis cuadras más abajo Y me iba caminando Y un día una chica que trabajaba en Pelirroja De unos 26 años, unos 10 más que yo Me pide que la ayude Yo la ayudo Y me violó Y yo encantado Un poco asustado, pero encantado Pero abusó, abusó Abusó de mí ¿Cómo fue ese abuso, esa violación, Adriano? Fue muy entretenida Porque la chica sabía mucho Sabía mucho, era muy tranquila No se apresuraba en nada No Le enseñó Me enseñó Qué bueno Me acuerdo muy gratamente de ella Era Pelirroja, me acuerdo Pelirroja total Ah No era tenida No, 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 no Era totalmente Pelirroja Qué buena historia Fue abusado Qué delicado Oiga Don Francisco o Enrique Malhuenda Don Francisco Don Francisco Piñera o Bachelet Bachelet, yo soy de izquierda Aunque esté bajando la encuesta No me importa nada No me importa nada Yo soy un gallo de programas De ideas No soy un gallo de personas Si mañana Te lo digo francamente Hay una primaria Y Meo participa Y triunfa en esa primaria Yo voy a apoyar a Meo Hasta ahora No quiero saber nada de él Pero Si él triunfa en la primaria Yo lo voy a apoyar Porque yo soy un gallo de ideas No de caudillos Ni personas Oiga Y en esa misma línea Lagos o Bachelet Yo en verdad Prefiero a Lagos Primero porque Con discípulo mío Estudiamos en el mismo colegio Segundo ¿Discípulo soy? ¿Viejo discípulo? Con discípulo Ah, con discípulo Estudiamos en el mismo colegio Separado por Unos 5 o 6 años ¿Se topaban por ahí De repente en los patios? Yo creo que en los patios Nos topamos jugando pichanga Yo pasé a Primera Humanidad Él estaba saliendo En sexto manía Con el pelado Gajardo Con Jaime Badel Y Un poco más atrás Venía Escármeta Carlito Cerda Yo con todo ello Me topé jugando a la pelota ¿Era buena para la pelota Adrián Castillo? Yo era muy buena para la pelota Pero en ese tiempo Nadie se interesaba En el fútbol A mí nunca me enseñaron nada Nada Yo jugaba por instinto Ya sigamos con el cuestionario Ismael Nicolás, por favor Tú tú Vamos con Aborto libre ¿Tres causales o no? Primero tres causales Sí, fundamental Tres causales Posteriormente Daba la experiencia De algunos años Con estas tres causales Se podría tomar Una definición distinta Pero primero Yo creo que es fundamental Permitirle a la mujer Tener esa libertad De elegir Lo que hace con su cuerpo Con esas tres causales Oiga Su mayor roce con la ley Mi mayor roce con la ley Una vez Que venía muy carreteado Por la calle Santo Domingo ¿Cuántos años más o menos tenías? Yo de hoy tenía unos Diecinueve Veinte Siempre por los barrios Sí, por Santo Domingo La calle Santo Domingo Muy bien Sí Y venía pasando frente A la décima comisaría Y le grito para adentro Tatatatitituti Y salimos arrancando Pero Por nada Le gritamos Por nada Y yo grité fuerte Y salen Los carabineros Como seis Nos empiezan a perseguir Y yo viví en un edificio Así que me metí al edificio Me arrastré por el pasillo Entré a mi casa Claro Entré a mi casa Y no pasó nada Pero lamentablemente Agarraron a un compañero mío Ya Y le dieron unas cuantas cachetas Ah Sí Sigamos A ver ¿Mar para Bolivia? Mira Es muy complicado Ese tema compadre Muy complicado Esta situación De que Bolivia no tiene mar Es producto De una conflagración De una guerra Yo te digo En esa guerra Murieron muchos chilenos Todavía se encuentran Algunos enterrados Con su uniforme En el desierto Yo Por respeto A esa gente No No doy pie atrás Perdieron el mar hermano Y lamentablemente No Pero Pero Siempre hay un pero Si se ponen de acuerdo Con el Perú Yo estaría de acuerdo En darles una franja Entre Perú Y Chile Entre Tacna Y Arica Sí Esta es la respuesta Entonces Adriano Castillo Oiga Me imagino esta respuesta Pero igual se lo vamos a preguntar Porque queremos saber la justificación ¿Café con piernas o tople? Café con piernas No A los toples no voy nunca ¿Por qué no? No No me gusta Porque Es como Como ir a ver chicas Porque tú no tienes ninguna posibilidad De otra forma Y eso me va a avergüenza La gente con La gente con problema Sí Yo creo que hay mucho lucer Entre el que va a los toples Los toples son para los lucers Entonces Sí Esa es la consigna Sí Yo no soy lucer No he sido nunca lucer Nos queda claro Adriano Sí Lo tenemos claro Oiga ya ¿De pino o de queso la empanadita? ¿De pino o de queso? Mira Es difícil eso Es difícil Pero yo prefiero de pino ¿De pino? ¿De pino? Porque el queso tiene una particularidad Que es un poco desagradable ¿Cómo es? Te detiene mucho el intestino Ah Consecuencias Tiene consecuencias Que pasan 3, 4 días Y no vaya al baño Oiga Esta Yo creo que esta es complicada ¿Dábalos o Novoa? Dábalos o Novoa A pesar del error que cometió Dábalos Porque fue un error grande Muy grande Yo me quedo con Dábalos Novoa No 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 está ni Ni en ninguna posibilidad Que yo tenga un afecto por él ¿Qué opinión le merece Cevita Dábalos El hijo de la presidenta? ¿Quién? ¿Qué opinión le merece El hijo de la presidenta Dábalos? Lamentablemente Un gallo Que Se equivocó de tal manera Que ha provocado Ataques En gallos como yo Y otros gallos como yo Esa vez que salió Con ese empanar Es decir Cuando la derecha Estaba en el suelo Viejo Estaban en el suelo Y este sale con este numerito Y les da la posibilidad De empatar Puta que pasé Rabia Puta que manera Si tuviese a Sebastián Dablos Al frente ¿Qué le dirías? Le diría compadre La cagaste La cagaste Muy bien Sigamos con el cuestionario Vamos a la música Soda Estéreo O los prisioneros Es difícil 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 Pero me quedo con los prisioneros Yo soy nacionalista Yo me quedo con los prisioneros Ya, muy bien A pesar de que soda Es magnífico Es espectacular Sabemos que es destilado usted Pero si pasamos el vino ¿Borgüña o terremoto? Yo prefiero terremoto ¿Terremoto? Terremoto Porque es muy heladito Y pasa con una facilidad Para adentro Y por eso que nos curamos Como rana Oiga y hablando de terremoto ¿La lengua en el hoyo le gusta? ¿O el terremoto en la piojera? No, la lengua en el hoyo ¿Le gusta? La lengua en el hoyo es fundamental Usted no encontrará plato mejor Que la lengua en el hoyo Sí ¿Viña o alpo? Mira, un gallo como yo Popular y todo Debería decir Valparaíso Pero yo te digo que Espero Tener la posibilidad De terminar mis días En Viña del Mar Es una bonita ciudad Bonita ciudad Con lindas mujeres Hermanos Con el casino Con los cafés ¿Le gusta el juego, Adriano? Sí, sí, sí Me gusta Pero no soy un fanático No, no, no Yo juego lo que puedo perder Por eso que yo todos los días Voy a las carreras ¿Va a las carreras? Ah, ya ¿Va al Teletrack? Vengo Ustedes están en el Bar Ramblas Que está en Manuel Mont 370 Yo estaba en el Teletrack Que está en la Torre de Tajamar Ya, está cerquita Así que agarré un taxi ahí Y me vine para acá ¿Todos los días una carrerita? Sí, unos dos o tres carreritos ¿Y rinden los caballos? Sí ¿Cuántos son los más que has ganado? Los más que he ganado Yo no juego mucho, ¿eh? Yo juego mil Máximo dos mil pesos Yo he ganado ciento ochenta mil pesos En una trifecta Con una inversión de dos lucitas De dos lucitas De lucas y media Sí Mira Pero eso es de repente, hermano Eso es de repente Generalmente va todo para dentro Claro Sí Tengo un mes de café Con eso Sí, ¿no? De que hasta hay varios cafés Vamos, Ismael Sí, deberían ser de ellos Está frente a sus costas Es como que la Isla de Pascua Sea de Francia ¿Qué tiene que hacer la Isla de Francia Aquí en la Isla de Pascua? Claro Oiga, esta es la salago Porque la tenemos en el cuestionario ¿Los Venegas o los Iguro? No, los Venegas Los Venegas Los Venegas Por muchas razones Porque yo trabajé ahí Veintidós años Porque tengo muy buenos amigos ahí Porque tuvimos mucha aceptación del público Con veintidós años, compadre Yo financié muchas cosas De mi vida Oiga, Adriano, usted Volviendo al tema Para terminar ¿Los Venegas deberían volver o está bien? Yo creo que los Venegas Podrían volver Pero hay que hacerle El acomodo correspondiente Es decir, no podrían volver Como terminar en el año 2012 Tendrían que volver Con otro bitoque Tendría que ser una jeringa Pero con otro bitoque Tendría que ser más audaz Con algún otro personaje Cambiar de casa Y inventar algún personaje nuevo Más picaresco A lo mejor con una que otra chuchadita ¿Viste? Pero no podría ser el Venegas Que ustedes están acostumbrados Claro O sea, los Venegas Podrían volver siendo más picarones Sí, porque los Venegas, hermano Tienen la publicidad hecha El día que en un diario salga Vuelven los Venegas En Canal 4 A las 11 de la noche Todos lo van a ver, compadre Vos lo vayas a ver Yo te aseguro Sí Por curiosidad Decir ¿Qué harán estos hueones? Claro Oiga, Adriano Ustedes ya sabemos Que es un ganador Que se agarra a las minas Que tiene mucha suerte Pero por lo mismo preguntarle ¿Cuándo vio su último video Medio cochinón? Medio porno? Medio erótico ¿Cuándo fue la última vez Que se agarró Una película erótica Una pechuguita en la tele? Mira Yo no le hago el asco A la pornografía Sí Pero si la pornografía Son para los adultos Ahora Si estáis Si estáis acompañados Compadre Y a ella le gusta Pero estamos Eh, dados Estamos dados La última La vi Con una amiga Precisamente en Concepción ¿Y ahí? Sí ¿Por qué? Porque yo estaba separado La vi a ti Hemos estado separado Cinco veces Estaba separado de ella Pasó a buscarme Esta chica Y yo le dije Oye, ¿y dónde podemos ir? Mira, hay un motel En la carretera No sé cuál carretera Hay un motel Que yo conozco No va a pasar nada Ya, pues yo fui bien cubierto Porque me cachan Me metí fondeado ¿Viste? Y por esa puertecita Que tienen las piezas De los moteles Ya Pedí Oye, tráete una piscola ¿Cómo la quieres compadre? Mucha Con blanca O con negra Tráete con blanca Con Ya me había cachado El hueón ya Y ahí Ahí En el televisor Había película monógrafa Y a esta amiga Esta amiga No le hace asco A las pornografías Le gustaba Le gustaba Así que Ahí tenés Todo Todo un avance Hecho ¿Te has visto Que la mayoría de la gente Habla de la previa? Claro Con la película porno Si a ella le gusta Tiene que gustarle Si no le gusta Va a ir para atrás Claro Si no le gusta Te manda a la cresta Y se va Pero si le gusta La previa Se hace sola Se hace sola Se calientan solas Claro Ahí está el riesgo También del hombre Tiene que hacer La averiguación Si es que Está dispuesto No porque Si imagínate Le ponen la porno Play No Y la mina se va Y se pasa el robo Este es un pervertido Es que yo conocí Esta muñeca Yo la conozco Hace muchos años Si tiene unos 15 años Menos que yo No La conozco Hace muchos años ¿Sabía por qué calle Estaba caminando? No Si yo sabía Que a ella no le hacía Ni un asco La película porno Era como andar por ahumada Básicamente Exactamente Exactamente Oiga Arrollado o pernil Que rico Arrollado Arrollado Oiga compadre Moncho Usted ha tenido Tiene su videito Prohibido por ahí ¿O no? ¿Su qué? Su videito Prohibido por ahí No, no Yo no tengo Ninguna cosa Prohibida Ninguna Ninguna Pues ha grabado ¿No? Me he cuidado mucho No, nunca me he grabado Porque es muy peligroso Hermano Nunca te grabes Nunca Nunca Porque se te va a olvidar Borrarlo Y va a quedar La escoba Claro El día que aparece Nunca se ha grabado Para decirme Que aparece el video Prohibido compadre Moncho Cambia la historia del país Cambia la historia Cambia la historia De la pornografía A nivel mundial Yo creo quizás ¿Con qué nos encontramos? Viene el 73 Con el golpe Fin del 80 Con la vuelta a la democracia Y 2015 Con el video Prohibido El compadre Moncho Así es Compadre Moncho Arico Punta Arenas Arico Punta Arenas Mira difícil Muy difícil Pero Punta Arenas Me gusta mucho Es una ciudad Que hace mucho frío Y mucho viento De hecho voy a ir Muy pronto Porque voy a estar En Coyhaique Ahora en septiembre Y seguramente en octubre Voy a estar en Punta Arenas ¿Haciendo teatro? ¿O qué estará haciendo? ¿Está animando? No, no, no Voy haciendo teatro Voy haciendo un café con ser Que se llama El Candidato En que nos reímos Con Alberto Castillo El que tocaba la guitarra Los Venegas Y la Carola Marzán Que era la hija del pelado Mi ahijada Los tres Hacemos los tres La Paulita La Paulita Hacemos los tres personajes Los Venegas En situaciones límites Que no se pueden hacer En la tele Vamos a hacer las últimas Tres preguntas Del cuestionario Vamos a ver ¿Rubia o Morena? La verdad Rubia Tengo debilidad Por las rubias Por eso está con la mujer Que está también Sí Sí, claro Oiga, Adriano ¿Se agarró a combo Alguna vez? Una vez Una sola vez En el último año Del colegio Porque alguien Molestó A un compañero mío Y yo Lo defendí Le pegué un par de combos A alguien Y me respondieron Y me defendieron a mí Perfecto Vamos con la última Ismael La última pregunta Del cuestionario Con el vaso en la mano Compadre Moncho Adriano Castillo ¿Algo en la vida Para olvidar Con el vaso en la mano? Sí Sí Uno No haber terminado Mi carrera de químico farmacéutico Insisto muchachos Ustedes cuando partan Con algo Termínenlo No lo dejen a medio Cierren los ciclos Segundo Me porté mal Con una pololita Por allá Por el año 69 68 Una chica muy linda Muy buena Muy inteligente Y yo fui muy sátrapa con ella No debí portarme mal con ella Y lamentablemente murió muy joven Tenía como 33 años Y murió Esas son cosas que Yo me arrepiento Perfecto Ahí está entonces El cuestionario Con el vaso en la mano Vamos a una canción ahora Nico Qué tremendo momento Que estamos viviendo Con Adriano Castillo Vamos a escuchar Mientras pides un sanguchito Toma el celular Manda este whatsapp pendiente Y de paso tuiteanos Acá te leemos siempre Con el hashtag Paso en la mano Ya estamos ya Nos queda poquito Aquí en Con el vaso en la mano En directo Desde Bar Ramblas Vamos a leer Algunos twitters De la gente Que nos comenta Patricio Salchi Dice Le pregunta Al compadre Moncho Adriano Castillo El café Le gusta por el café O por las minas No, el café es muy agradable Pero las minas primero Sí Las mujeres son una Una vida sin las mujeres No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No Absurdo Fome Que no vale la pena Vivirlo Las mujeres son las que dan La salsa de la vida Estamos completamente de acuerdo Con eso Con Adriano Castillo También María José Eñasco Dice Hágase un favor Y escucha al compadre Moncho Un arroba Vaso en la mano Por vaso en la mano Punto com Después me da las gracias Tenemos también Gracias María José Ahí la está saludando Tenemos a Karin Ángela También que nos Que nos está escuchando A través de vaso En la mano Punto com Hartajeto y Dianico Ahí comentando En las redes sociales Mucha gente Muy pendiente De todo lo que Está pasando aquí En el Bar Ramblas Ya estamos En la última Ya comenzamos a despedirnos Pero antes Le queremos preguntar A Adriano Castillo Cómo se llega A su edad Con tanta chispesa Con tanta viveza Como dice Nuestro Gary Medel Con Con sus Tus ganas De vivir la vida Todavía Porque se dice Que la gente Carretea mucho Que lo pasa bien Llega un poco De macra Pero usted Es todo lo contrario Adriano ¿Cómo lo hacemos? Es que hay que ser Cuidadoso hermano Tú puedes Carretear Hasta los 50 55 Pero ahí Pero ahí te tenés Te tenés que Tenés que empezar A tomar menos Fuera el destilado Tomar vinito tinto Mucho cuidado Con la comida Te tenés que Empezar a cuidar Si tú te cuidas Va a llegar a la edad mía Y muchos años más Pero si seguís Carreteando Como carreteada A los 40 Te vayas a morir A los 62 Los 50 En la fecha Entonces Para que Nuestros oyentes Digan Ya Ahora tengo que Empezar a cuidarme Si aquel que tenga 50 O 55 Ya va a no ser Tan exagerado Empieza a cuidarte Muchachos Que los órganos Se empiezan A deteriorar El hígado El páncreas El estómago Empiezan a sufrir Por lo tanto Fuera los destilados Que son Pero es decir Una llama En el hígado Fuera los destilados Tenemos algo Para Adriano Castillo No Ah si Que no se nos olvide Tenemos un regalo Tengo que pararme Para buscarlo Esto es con regalo Por supuesto Esto es con regalo Exactamente Pero que bien Agradecimiento Por haber venido acá A Bar Ramblas Me encantan los regalos Le agradecemos A la cerveza Estel Artuá Que se puso con el regalo Para el compadre Moncho Se lo hago entrega En este minuto Para que lo vea A ver Ojalá le guste Porque es un regalito Una cosa poca Que le tenemos aquí Con el vaso en la mano Un pa Viene otra cosa Viene otra cosa por ahí Un regalito Un poco más especial Una copita de Estel Artuá Que usted ve ahí En los típicos comerciales Magnífica cerveza Muy buena Muy buena La vamos a tomar Con Beatriz Excelente Adriano Que la disfrute por favor La copita adentro Para que también se sirva Es la típica copita Que uno ve en los comerciales Que tanta sed nos da ¿No es cierto Ismael? Maravilloso Esta noche tomamos Las dos primeras Perfecto Y después Ahí se verá Sí No te diré De esta agua De beber Capaz que me quede dormido Pero ahí se verá Pero también hay que ser cuidadoso con eso No te podés tirar carriles Porque a los 70 años El cuerpo Nos vamos desde Ramblas Nos vamos desde Ramblas Con el patrocinio de Estel Artuá Lo pasamos muy bien Estamos viéndonos el próximo miércoles A las 21 horas Aquí En vivo y en directo De nuevo desde Ramblas Ismael Chau Chau Que nos pasen la mano Hasta aquí nomás llegamos Mañana hay cosas que hacer Así que a guardarse Esto fue Con el vaso en la mano Junto a Nicolás Pérez E Ismael Quiroga La mejor conversación Picoteo y compañía Síguenos en Twitter Y en Facebook Y ya nos encontramos Por supuesto Con el vaso en la mano